Música Bueno, mi nombre es Salvador Aliaga, médico, tengo 37 años, soy médico de la comunidad, o médico de comunidad, me convocaron internacionalmente, la presidenta Dilma Rousseff convocó varios países para el programa más médico en Brasil, y bueno, yo fui uno elegido, me siento orgulloso, muy orgulloso de ser participado, o de participar en este grupo de cubanos que va a trabajar allá en el hermano pueblo de Brasil, y lo que es Brasil, nosotros los cubanos conocemos a Brasil por su cultura, sus novelas, sus películas, es muy bello el país, vamos a trabajar allá con personas que quizás necesiten atención médica, no solamente para Brasil, sino para cualquier parte del mundo, nosotros estamos dispuestos a trabajar donde sea necesario. Música 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 Música